Muchos colombianos están siendo víctimas de una práctica que raya con lo ilegal y el abuso. Le medimos el aceite a las gasolineras. Se dispone a recuperar las motos robadas. ¿Qué pasaría si no estuviéramos aquí con guardias? ¿Qué es lo que más le ha sorprendido el ser mamá? ¿Dónde trabaja usted? Juan Diego Alvira Noticias, el periodista es usted. Cuando hemos ido a comprar y a pagar un producto en un supermercado, resulta que no siempre nos devuelven el cambio preciso, correcto. Han cogido la manía en muchos supermercados, tiendas y almacenes de cadena de poner cifras como 2,110 pesos, 4,330, 5,220. ¿Y qué pasa? Que deberían, no lo digo yo, lo dice el estatuto del consumidor que pongo aquí abajo en este link para que ustedes mismos se den cuenta. Que no pueden cobrar esa cifra, sino la menor. Es decir, si el producto vale 2,130 pesos, deben cobrar 2,100. Porque difícilmente circulan monedas de 10 o 20 pesos, aunque las hay. Pero resulta que vamos a hacer la prueba. Nos vamos a ir a comprar un producto a distintos sitios, porque ustedes saben que a mí me encanta la imparcialidad. Soy afiebrado al equilibrio periodístico, ya no estar del lado de nadie, sino de la gente. 5,000 pesos. Compraremos un producto que sea de una cifra así, 4,320 o algo así, y comprobar qué sucede. Acompáñenme. Empecemos por este almacén que no es propiamente de barrio. Comprobemos. Vamos a escoger un producto popular de la canasta familiar, como por ejemplo una libra de arroz. Donde no hay pierde, o bueno, donde muchas veces pierde el consumidor por lo que venimos hablando. Este, por ejemplo. Arroz Diana, 2,240 pesos. La libra. Pero antes, quiero decirles que hablé con la SIC. Ya ya me confirmaron buena parte de todo esto que hemos venido diciendo. Si el precio de la libra de arroz es 2,240 pesos, tiene que devolverme, tiene que cobrarme es 2,200. Exactamente, tiene que aproximarle las cifras a la redonda y a usted, para que usted tenga la posibilidad, pues, de... Es decir, porque eso lo que podría generar es inflación, ¿sí? Y lo que podría generar es, pues, como una trampa ahí para que todos pongan cifras así, para que el consumidor termine pagando además. Porque usted le dice, vale 2,240, pero si ellos pudieran aproximarlo hacia arriba, termina valiendo 2,250. Y por cada... y imagínese cuántos consumidores compran una libra de arroz, pues, de 10 en 10 sería una diferencia importante. El Estatuto del Consumidor, la ley 1480 de 2012. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Acumulé el punto? No. Perfecto, gracias. Me acaba de devolver 2,750 pesos. Es decir, por la derecha, ya el éxito se quedó con 10 pesos que debió devolverme. Y aparte de eso, ahí viene la trampa. Adicional, no está respetando ni acogiendo el Estatuto del Consumidor que dice que si no tiene cambio, debe darme o cobrarme la cifra redonda. Es decir, por esta libra, debe haberme cobrado no 2,240 pesos, sino 2,200. Lo dice la ley, no lo digo yo, es ahí donde empieza uno a dudar, a pensar mal, no de mala fe, sino, pues, no me dieron lo correcto, me dieron 10 pesos menos de vuelta. ¿Qué irá a hacer con esos 10 pesos el éxito? Duraznos, miren, cuestan 8,980 pesos. Por ley, deberían cobrarme 8,950 pesos, porque ya vieron ustedes que difícilmente le devuelven a uno la moneda o el cambio preciso. Es decir, me siento engañado. Ese jabón vale 2,910 pesos. ¿Sabe usted cuánto deberían cobrarnos? 2,900 cerrados. ¿Y por qué cobran de más? Pues, no sé, creo que es la trampa. No sé, creo que es la trampa. ¿Le ha pasado? Sí, claro. Dame un ejemplo. Bueno, no sé, creo que todos están, todos los precios no están terminados en 50 o en miles, sino que están terminados en números que no te pueden dar vueltas. Entonces, al momento de hacer la conversión y de hacer las sumas en caja, pues siempre te redondean por encima. Sí, y no por debajo. Sí. Y lo peor de todo es que la ley nos defiende, supuestamente. En teoría. Nos protege. Sí. Pero al final terminamos pagando de más nosotros. Sí, porque de 10 pesos en 10 pesos y en 10 pesos, pues siempre la suma va a ganar a favor de ellos. Ahora vamos a hacer el mismo experimento, pero en otro famosísimo y reconocido supermercado. Se los presento. Vean, aquí hay una particularidad. La gran mayoría de todos estos productos siempre terminan en 90, ¿verdad? 9,990, 32,990, 9,090, 10,990, bueno, 90, 90, 6,290. Y aquí está, bueno, desengrasante, que es un producto popular, 2,490 pesos. Voy a pagar 2,500 para ver si nos devuelven los 10 pesos, aunque, ojo, nos deberían cobrar 2,450. No, más de eso, según el Estatuto del Consumidor. Buenas tardes. Buenas tardes. Sería 2,500. No, allá dice 2,490. Ok, ah, sí, sí. Bueno, igual yo pido esto y el sistema mismo me lo bota. Pero allá en el... Sí, no, por eso te digo yo. En el sitio dice 2,400. Sí, te digo los 50. Ah. Porque igual como me vas a dar 90 pesos, entonces el sistema lo bota y el sistema me dice que te debo 50. ¿Sí? Sí. Pero me estás cobrando 2,500. No, pues, por eso te digo, o sea, te doy los 50 de vueltas, que es el sistema me lo bota para verte. Ok. ¿Listo? Vale, aquí está bien. Sigue, por favor. Bueno, aquí inicialmente, ustedes lo oyeron, me cobraron 2,500 pesos. Me tuvieron que haber cobrado 2,450, o por lo menos eso es lo que debía decir en la góndola. Cuando se dieron cuenta que estábamos grabando y eso, pues, me devolvieron los 50, porque el muchacho, él no tiene la culpa, dijo que el sistema le arrojaba que debía darme el cambio de 50 pesos. Pero me estaban cobrando 2,500. No sé, ustedes déjenme sus comentarios, por lo menos aquí me devolvieron lo correcto, si les ha pasado lo mismo o no, porque por ahora a mí me fue bien aquí. Vamos a entrar a este tercer supermercado. Aunque vengo con un sinsabor, si no le hago el reclamo al anterior cajero, no me habría devuelto el cambio correcto. Pero veamos ahora cómo nos va acá. Aquí hay varios con la cifra que no es redonda. 1,790, o está este otro, 2,060 pesos. Y esta pasta de 500 gramos, 3,990 pesos. Vamos a comprar esta para ver con qué nos encontramos, qué respuesta vamos a tener. Buenas noches. ¿Tarjeta, punto? No. ¿Bolsa? No. 4,000. 4,000, pero 3,990. 3,990. ¿Por qué siempre redondean para arriba? Después de los 30. Es más, deberían cobrarme 3,950 pesos. Lo dice la ley, el Estatuto del Consumidor. Gracias. Es como un testigo. Gracias. Es decir, aquí contamos con la misma poca suerte. Debían, ustedes lo oyeron, cobrarnos 3,950 pesos. Aunque cuando en la góndola el precio es 3,990. Y me estaban cobrando 4,000. Estaban redondeando la cifra por arriba. Nunca por debajo, en beneficio del consumidor. Es decir, nunca respetando la ley. ¿Le puedo hacer una pregunta? Gracias. Mire, acabo de... ¿Cómo le va? Mire, acabo de comprar esto en la Olímpica. Era un paquete de pasta. Sí. 3,990 pesos. Sí. Y me estaban cobrando 4,000. ¿Le ha pasado? Me ha pasado. No solamente en la Olímpica, en algunos almacenes, pero porque uno no mira la factura cuando paga. ¿Y por qué será que hacen eso? Me van a preguntar. ¿Qué hacen con la plata? De más. Pues, no sé si es para el almacén o para la cajera, o no sé. Pero da rabia. La ley dice, lo dice el Estatuto del Consumidor, que deberían cobrar 3,950 pesos. Cifras redondas. Porque difícilmente circulan monedas de 10 y 20 pesos. Es verdad. Pero usted va a cualquier almacén y siempre es... Nunca es cerrado el precio. Siempre es o más... O 7 centavos, o 6 centavos, o 5. ¿Y de 5 en 5? Sentida era el canciller. La sabiduría popular, ¿no? Causa risa, pero al final da rabia. Una preguntita acá. Acabo de comprar una pasta. 500 gramos. 3,990. Dice acá y decía en la góndola. Pero me estaban cobrando 4,000. ¿Le ha pasado? Ehm... Sí. Le aumentan un poquito como por redondear el precio. Bueno, pero es que... ¿Cuántos están haciendo mercado en este momento? ¿Cuántas tiendas de esas hay en el país? Miles. ¿No? ¿De 10 en 10? Serían muchísimas. Claro. Y además la ley dice que debían ser cifras redondas, porque difícilmente circulan monedas de 10 y de 20 pesos, aunque las hay, pero pocos circulan. Bueno, la otra opción sería uno dejarle los 10, pero hay gente que no. Debían cobrar 3,950, según el Estatuto del Consumidor. ¿Estas cifras no deberían ponerlas en las góndolas? De acuerdo. De acuerdo. Pero, ¿y por qué sucede y nadie hace nada? Ay, el país. ¿La puedo grabar, señor? Si, señor, bien pueda. Permiso. Bien pueda. Lo que pasa es que uno entra. Uno cuando compra, pues uno da. Y yo hay veces les digo a ellas, pero saquen esa plata para ustedes, pero que no quede para el dueño del aviso, que queda, aunque sea para que ellas puedan coger el bus. De acuerdo, de acuerdo. Yo lo digo, pero hay veces siempre, y de peso en peso, eso van llenando y van llenando las arcas, pero no las arcas de las personas que trabajan, sino las arcas del dueño del aviso. ¿Qué pena? No, 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 es lo que pasa. No, es lo que pienso yo. Y es lo que dicen los hechos, además. Pero es que, no sé a qué ver. Venga, le cobran. Usted, que entren poquitas personas, que entren 100, hagamos cuenta de 100. A, de 100 personas, pójale bien poquito, 80 pesitos, es que son 80, no un peso, son 80, pero 8 por 100 personas, ¿cuánto da? Y eso, ¿a dónde va? Al dueño, porque no va para ninguna otra parte. O será que es que el dueño paga más impuestos porque recibe eso. No, y es que sabe que es lo más grave de todo, que según la ley, es decir, según el estatuto del consumidor, a uno no deberían cobrarle esas cifras con las que difícilmente dan cambio, preciso. Entonces, por ejemplo, esta pasta, 3,990. La cajera me estaba cobrando 4,000. Yo le dije, pero ¿por qué si en la góndola dice...? Después me dijo así, debía cobrarle 3,950. Y me devolvió los 50. Pobre sí, pero es que ya no tienen la culpa. Claro, claro. Porque a ellas las enseñan... No, es que en la góndola el precio debería ser 3,950. Sí, pero es que como aquí llegan, y perdón, hacen lo que ellos quieren, no lo que debía de hacer, de mantenerlos vigilados y decirles no. Y es que creo que hay una ley, perdón, no sé si estoy mal. Sí, tranquilo. Yo lo averigué. Cierran, donde cierran y dicen que cuando es 9,990, cuando es yo no sé cuánto, le deben de cobrar a uno menos, menos 90, o en las aproximaciones más grandes se ganan la de uno y se la pasan también. Entonces, ¿por qué no lo hacen también igualmente? Lo cuadran, pero para beneficio de ellos, pero nunca para uno. Y el tema es que nosotros como consumidores muchas veces en nuestro afán, en nuestro diario vivir de rápido, no cobramos 10 pesos, ni 100 pesos, ni 50 pesos. O sea, no exigimos, pero ¿por qué hacemos eso? Porque la cultura de nosotros, el tiempo, a nosotros no nos da el tiempo. Yo prefiero, mucha gente prefiere dejar los 100 pesos y salir rápido, ¿sí? Porque tiene que terminar su hora de almuerzo y tiene que llegar a la vuelta. Y si usted espera la vuelta, hay que esperar que venga, que es que el jefe de cajeros, que porque no hay monedas de 10 pesos, no existen. Yo no las conozco. O preguntemos si tienen una moneda de 20. Ellas no tienen, pero oiga, pero tampoco es culpa de la cajera. Para mí es culpa del negocio, de la entidad, de cómo se llama esto, olímpica. Qué pena, gracias. Chao, chao. Chao. Aún no pierdo la fe y para ser democráticos e imparciales como me gusta, estoy visitando y recorriendo los mismos cuatro supermercados de un video anterior que seguramente muchos de ustedes ya conocen, pero vamos a ver cómo nos va en este cuarto supermercado. Yo soy un tipo optimista. Espero que aquí no nos defrauden. Vamos. De entrada, ninguna cifra es redonda. Todas terminan en 59.990, 56.990, vea esta, 21.990, 17.990, 12.990, 9.990. Miren, detergente, 9.990, 15.990, 5.990, 14.990. Combo esponjas, 1.990 pesos. Estoy comprando lo más económico porque me voy a arruinar si sigo haciendo este ejercicio por todos los supermercados de la ciudad. Buenas noches. Gracias. Oigan, es que me emocioné. Aquí me devolvieron lo que era. Obviamente me hicieron la pregunta de rigor y era que si quería donar los 10 pesos a una fundación. Yo dije que no. Me devolvieron los 50 pesos. Probablemente haya sido porque sabían que estábamos grabando, no lo sé. No quiero prejuzgar. Lo cierto es que aquí me preguntaron si deseaba o no donar los 10 pesos a una fundación. Dije que no. Y me devolvieron los 50 pesos que realmente deben devolver. El cambio aquí fue correcto. El ejercicio funcionó aquí. Soy un tipo optimista. ¿Le ha pasado que paga 1.990 pesos y le redondean hacia arriba la cifra o no le devuelven los 10 pesos? Sí, claro. ¿Cómo ha sido? Pues sí, es normal. Lo he visto normal porque digamos que yo trabajo con números y por lo general en todo lo que yo trabajo lo hacen hacia arriba o hacia abajo. Entonces si está de 0 a 5 lo mandan hacia abajo y de 5 a 6 lo mandan hacia arriba. Bueno, lo que pasa es que deben cobrarle a uno realmente es 1.950 pesos. ¿Ah, sí? Sí. Es decir, por ley, por estatuto de consumidor, este tipo de valor o cifra no deberían ponerlo en la góndola. 1.990. ¿Por qué? Porque difícilmente circula la moneda de 10 y de 20 pesos. Sí, ya no existe. Entonces que le deben poner a uno como consumidor la cifra redonda pero menor, 1.950. Pero suelen cobrarle a uno y redondearles hacia arriba. ¿No le ha pasado? Sí, claro. Pero no, no sabían, la verdad. No lo sabían. Hasta ahora se desayuna. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, pues ¿y qué opina de eso? No, pues que están ganando de a poquito de 10 pesos, de 10 pesos en 10 pesos. Aquí me preguntaron si quería donarlos a una fundación. Sí, normalmente preguntan eso muchas veces. ¿Y usted suele hacerlo así? Sí, pero es muy raro que no me pregunten, la verdad. ¿Sí? Sí, no, no, no. No he tenido... Que me pregunten eso seguido, no. Ok, listo. Dale, que estés bien. Listo. Ahora me entró la duda. ¿Cuánto le cobraron? Mira, este estaba en 2.980. No, pero sí. Y la ruca acá son ya 15.000. 14.990. 30.980. Y 80 y 70 no va a los 700 ni a palo. O sea, ¿me cobraron algún peso de más? Mira, mira, amor. A ver, el real, ¿cuál sería? 50 más 29. 80 más... 13. 470. Ah, no, este sí está bien. 44.700. Sí, este sí lo dejaron así. ¿Por qué? Pero debería ser menos, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Veo que un producto ahí es... 29.980. Sí. Ah, ok. Sería ser... Sería ser 950. Exacto. Ah, ok. 29.950. Y este sería 450. Exactamente. Ok. O sea, ahí, así a vuelo de pájaro, se ganaron como 50, 70 pesos, algo así. Claro. Que debieron haberse los regresado, ¿no? Oye, eso entra en toda la gente que vende acá. Sí. Claro. Porque cuánta gente no está comprando ahorita, cuántas tiendas como esta no hay de... Sea de esta o de diferente marca, o empresa, o compañía. Oiga, sí, no sabía eso. Bueno, no sé. ¿Para que lo sepa? Sí. ¿Para que lo exija? Ok. Porque si no, ¿quién nos defiende? Sí, nadie. Ok. Ok, eso, hermano. Había salido animadísimo de este supermercado, pero ya lo pudieron ver. Se me volvió a caer la fe. Vale, cuatro supermercados visitados y cuatro tristezas. Me alcancé a ilusionar con el último, pero terminé defraudado nuevamente. A mí me devolvieron el cambio preciso, correcto, pero no le ocurrió lo mismo a otro comprador como ustedes pudieron verlo. La verdad es que termina siendo vergonzoso. Para usted o para mí, que nos despertamos todos los días moliendo, sudándola, haciendo patria, guerreándola por nuestro país, termina siendo supremamente desolador que siempre el cambio o el precio termina siendo redondeado, pero a favor de ellos. ¿Quién nos protege? ¿El Chapulín Colorado? Juan Diego Alvira. 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 Juan Diego Alvira.